Oh jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is Hola yo soy Kat y bueno en este video es un mini mini video de compras Realmente tengo muchísimas compras que he estado comprando en los últimos meses En las expo de octubre realmente no subí video Entonces también quiero hacer un video un poco más a detalle mostrándole todas esas compras que he estado haciendo Pero bueno como ya estamos en temporada navideña y todo este asunto Pues decidí hacer este video primero Y es que en las dos tiendas que les voy a platicar Compré algunas cosas para complementar mi December Daily Este año creo que eso fue un poco lo que me atrasó Pero sí quiero compartirles mi experiencia en cuanto a las dos tiendas que les voy a mencionar Por issues, esta tienda está en Estados Unidos Y bueno venden muchísimas cosas de scrap Yo la verdad lo que quería pedir eran hojas Porque obviamente pues el envío aquí a México sale un poco elevado A mí me salió en 17 dólares Depende mucho la cantidad que tú compres Hay un rango de precios Les voy a dejar igual la página aquí para que ustedes revisen O tal vez si ustedes están en Estados Unidos O tienen una facilidad de compra Pues bueno entonces para que lo revisen Debo decir que me encantó como venía Venía envuelto en este papel de china decorado Está súper bonito Y traía un listón Bueno obviamente hecho moñito Súper súper bonito De hecho subí una foto en Instagram Y me gustó bastante Tardó muchísimo en llegar Tardó como un mes Más o menos Pero realmente estoy fascinada con las hojas Que yo pedí Que fue realmente lo que yo quería pedir Mis hojas para el December Daily Y bueno pues para aprovechar el pedido Pedí algunas otras Entonces venían empacadas en esta bolsita de plástico Que me va a servir súper bien Como es resellable Pues me va a servir para guardar Pues algunas hojas que tenga sueltas Pues ya iré viendo Como les comentaba no he guardado nada Mi cuarto es un desastre Pero bueno Me encantó también Que trae estas dos tarjetitas Tres por cuatro Me encantó el búho Con los colores Creo que esta la voy a incluir En mi December Daily Está preciosa Son No son precisamente Son como de chipboard Porque están un poco Duritas Y está súper bonita Y acá bueno Trae los datos De la tienda Y también trae esta otra ¿No? Entonces De hecho aquí me escribió Casi Creo que ella es la dueña De la tienda Pero me parece Un detalle súper lindo Que aparte de la tarjeta Pues te envía Ya sabes Personalizado Tu paquete Entonces eso se me hace Muy muy bonito Y bueno Algunas cosas Las van a estar viendo En el video Que les hice De mi kit Del December Daily Así que les voy a dejar Por aquí el link Para que también pasen A verlo Y bueno Voy a comenzar Con esta hoja De acetato No sé si se alcanza A ver Realmente esta colección Es de Pinkfresh Studio Pero como utiliza Este foil dorado Me encantó No sé si se alcancen A distinguir Esta tarjeta Trae regalitos Trae algunas frases Pinitos Me encantó Esta de estrellas También me gustó bastante Está súper bonita Y como este año Voy a estar utilizando Bolsillos Pues bueno Me viene súper súper bien También Compré algunas hojas De hecho cuando yo pedí Estuve viendo Las hojas De la colección Snow and Coco Y tenían casi todas Pero cuando realicé El pedido Pues ya no estaban todas Entonces les digo Este fue el motivo Por el que yo pedí En esta tienda Porque dije Bueno Este año quiero Realmente invertir En un En mi álbum De navidad No quería quedarme Con las ganas Les voy a mostrar Un poquito Los diseños Está súper bonito Realmente son los diseños Más sencillos Como podrán ver Este rosa También Este con frases En este como De calendario Están muy sencillas Pero muy bonitas Realmente quería Las hojas De la colección Digo no se ven Como tan Tan navideñas Porque realmente Las que tenían Como más diseño Navideño No tenían Ya no las tenían En existencia Pero vean Esta también Me encantó Está súper bonita Y obviamente De madera Nunca puede faltar Y sin duda Mi favorita Fue esta Que fue De las tarjetas Y recortables Está preciosa Me encantó Este osito El muñeco de nieve El venado Está súper bonito Bueno El reno Están súper bonitas Las hojas Y bueno Para complementar Este pedido Que fue realmente Por lo que yo quería Comprar ahí Pedí Unas hojitas De la colección Cute Girl De hecho Esta No la iba a pedir Cuando salió No me llamaba Mucho la atención Porque se me hacía Muy infantil Ya saben Muy de niña Pero la vi en vivo En la expo Y compré Creo que compré Unos stickers Compré el chipboard Compré un sello Me gustó Estuve viendo Algunos proyectos En Instagram Y en Internet Y está súper bonita Realmente me gustó Bastante Estaba buscando El 6x6 Probablemente Después Si lo encuentro Lo compré Pero pues Para complementar El pedido Pedí por ejemplo Esta hoja De De reportables Que está súper bonita Compré esta De casitas Compré también Esta Compré esta Otra También se puede Recortar Esta Digo Me encantaron Los colores Creo que Por eso Me gustó mucho Esta colección Al final Por los colores Más que por Los diseños Que maneja Y también Ahorita les voy a mostrar Otras cosas Que compré En la otra tienda Y también Compré De otras Dos colecciones Más Porque Ya las estaba Buscando Y realmente Aquí en México No trajeron Pues las hojas Sueltas Colección Urban Chic De We Are Memory Keepers También compré Algunas hojas En esta Como de ciudad Como Creo que es París Si no estoy mal Esta Me encantó Como para Recortarla Y usar De títulos Con frases Vean esta Está súper bonita Realmente Aquí no la trajeron Trajeron El 6x6 Y algunos stickers Que de hecho Es una de las cosas Que tengo pendientes De mostrarles Como les comentaba Tengo Bastantes compras Acumuladas Pero espero pronto Mostrarles Y esta Me encantó Realmente Ay no sé Qué hacer con ella Me gustó mucho Tal vez Haga un proyecto Especial Todavía no sé Entonces También pedí De esta colección Y bueno La última colección Que pedí Creo que de esta Si pedí Más hojitas Es la que acaba De sacar Pink Paisley Vean Es esta La de Moonstruck Está preciosa Yo pedí En preventa Con scrap tools Algunas cosas Pero está Bellísima Realmente Estas hojas 12x12 Me encantaron Trae muchísimos Diseños Ay súper bonito No De verdad No sé por qué No traen Las hojas Aquí a México De verdad Las deberían De traer Compré esta De recortables Bueno de las tarjetas Vean esta De llaves Está súper bonita Esta también Me gustó Bastante Con las fases De la luna Vean esta De rosas Está preciosa Esta colección Me encantó Corazones Realmente Creo que Son los colores Que me gustan También Tiene aqua Y tiene rosa El negro Que siempre Combina bien Entonces Creo que por eso Me encantó Vean este Trae muchísimos Cuadritos Para recortar No sé Me gustaría Utilizarlos En algún layout O Para hacer Mis embellishments Todavía no sé Se los juro Que estoy Súper emocionada Con esta colección Me encantó Ya quiero tenerla Toda Ya quiero Que llegue Lo que pedí En scrap tools Para complementarla Y vean esta Esta es como Muy vintage Pero me gustó Bastante también Y esta es la última Como con un estilo De acuarela Y de carta Y por el otro lado Fases de la luna Y bueno Esto fue Lo que pedí Aquí en Paper issues Realmente yo tenía Algunas dudas En cuanto a comprar Pero me animé A preguntarles En la página De facebook Y fueron muy atentos Realmente En contestarme Las dudas Me orientaron Obviamente me dijeron Enviamos A cualquier parte Del mundo Entonces Creo que si Es una También una buena opción Yo en este caso Pedí hojas Tal vez Tal vez en algún futuro O si baja el dólar Todavía no sé Me gustaría Comprar más hojas Porque creo que Son de las cosas Más difíciles O por lo menos Para mí Ya se ha vuelto Un poco difícil Porque hay colecciones De las que no Traen hojas 12x12 Y pues si me gustaría Complementar Ya saben Todo lo que si Podemos adquirir Aquí Que es el 6x6 Stickers Sellos Wash Y todo eso Pues obviamente Con el papel Que va acorde Con ello No pues La otra tienda Como lo dice Es Amazon Yo realmente Nunca había comprado En Amazon Debo de ser sincera Siempre decía Si ya voy a comprar Ya voy a comprar Incluso con mis amigas Escarperas Las bebés en pañales Estábamos intentando Comprar Pero por alguna Otra razón No habíamos podido Entonces Bueno Ahorita si Lo sentí como Una urgencia Porque no tenía Protectores Para mi álbum Que voy a estar Utilizando para December Daily Entonces Dije Si necesito Comprar Y pues bueno Aproveché también El pedido Para juntar Los 600 Dos pesos Que te piden Para que sea Un envío Gratis Y bueno Pedí Pedí Protectores Realmente Los que voy a estar Utilizando Para el December Daily Son estos dos Que son Estos Que tienen Multipockets Bueno Dice Es una variedad De 6 por 8 Trae Cada paquetito Trae Dos de 6 por 8 Pulgadas Con Este Con bolsillos De 4 por 6 Con bolsillos De 3 por 4 Con bolsillos De 4 por 6 Y 3 por 4 Y con una variante De 4 por 4 Y 2 por 8 Realmente Pues fui armando Fui armando los días Combinarlo en páginas La verdad La verdad es que me gustaron La verdad es que me gustaron Bastante Si se puede ver Un poco infantil Pero me encantaron Los colores El rosa El aqua Con el negro Me encanta Creo que esos colores Siempre los termino Utilizando Y aproveché Y aproveché También para comprar Los die cuts Que son Todas las figuritas Que se ven aquí Me encantan Los unicornios También Entonces Dios Tengo que madurar Ya Y también Me pedí Este sellito De la colección Bloom De Maggie Holmes De hecho De esta Tengo Bastantes cosas Pero cuando Pedí Cuando Bueno Cuando la La compré En preventa No pedí el sello Y obviamente Después me arrepentí Porque me gustaron Mucho los moñitos Entonces Bueno Pues por fin Ya lo tengo Y bueno Esas fueron Mis Compras En Amazon Realmente No compré Mucho Simplemente Para Pues para Aprovechar El pedido Y Pues si Eso fue todo Realmente me gustó Tuvo un pequeño Problema en Amazon Porque enviaron Mi paquete Como que Lo Clasificaron mal Entonces Me llegaba La notificación De que no Encontraron La dirección De hecho Yo pedí Que llegara A una oficina Para que fuera Más fácil Para mí Pues simplemente Pasar a recogerlo Pero me gustó Realmente fue una Una buena Experiencia Me gustó De hecho Cuando vi ese problema Hablé a Amazon Y me ayudaron No sé si se portaron Muy atentos Me ayudaron Me orientaron Me dijeron Que era como problema De la De la empresa De mensajería Que lo habían Clasificado mal Y que probablemente Llegará En unos cuantos días Obviamente Este pedido Este pedido Perdón No tardó Creo que tardó Más o menos Como una semana Más o menos Y aún así Pues sí Llegó súper rápido Entonces Pues ya me voy a poner A trabajar En mi December Daily Pero sí quería Compartirles un poquito Más de mi experiencia En estas dos tiendas Las dos me gustaron Las dos Son Diferentes Depende mucho De lo que cada quien busque Pero pues sí Yo les doy el visto bueno A las dos En las dos Obviamente compré Cosas distintas Como Vieron en el video Pero sí Me llevé una Buena experiencia En cada una Y seguramente O bueno Por lo menos espero Tener la posibilidad De seguir comprando En ambas Así que bueno Sería todo por este video Y Esperen mi video Del December Daily Y también el próximo video De un Mega Enorme Haul de compras Más acumuladas Espero Poder grabar En estos días De locura Pero Pues bueno Sí sería todo Por este video Así que Nos vemos pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!